como el 11 Caldas que tiene un gran conjunto, un excelente trabajo y bueno, creo que la aplicación, el compromiso del equipo de cifrar el partido en el momento justo nos propició la posibilidad de controlarlo y de asegurar el resultado. Pregunta Profesor, muy buenas noches. ¿Facilitan algo al Atlético Nacional? El tercer cambio de 11 Caldas donde entra Alessandrini por Lucena y queda Jarrito Nenao ahí en la mitad del terreno solo. ¿Les facilita eso para sumar en el marcador y sumar esos dos tantos de Alejandro Guerra? Muchas gracias. Bueno, yo creo que Atlético Nacional hizo un juego de gran aplicación. No sé, yo creo que ellos buscaron reaccionar con el marcador adverso, con los cambios que hizo el profe y naturalmente que nosotros tenemos que tomar precauciones, equilibrar en la mitad del campo y después era aprovechar los espacios que podría dar 11 Caldas. No sé hasta dónde, esas son las situaciones que corre uno, buscando un resultado, buscando remontar un marcador, pero son hombres con oficio y creo que por fortuna Alejandro funcionó muy bien. Era algo que se había conversado y creo que tuvo la virtud de enfocarnos. David Escobar de WinSport. Profesor Reinaldo, buenas noches, estamos hasta ahora en vivo para WinSport, 10 y 2 minutos de la noche. Profesor, uno de un equipo homogéneo, claro, cada jugador que entra sabe la tarea que tiene que realizar. Un Atlético Nacional que vino a este campo, donde 11 Caldas no perdía desde el 9 de agosto del 2015 por tres goles de diferencia, con tres goles en contra y Nacional juega bien, con suplentes, con emergentes, con los jugadores que regularmente no son titulares. ¿Está contento con el momento del equipo? ¿Eso era lo que usted quería? Que todos le respondieran, responder en todos los frentes, en todos los torneos en los que participa su equipo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, seguro que el grupo está muy comprometido, está muy motivado. Son dos competencias de altísimo nivel y sabemos que tenemos que ir paso a paso asegurando la liga que nos permita llegar a una buena posición y que esto nos sirva para seguir fortaleciéndonos para la exigencia de la Copa Libertadores. Creo que el grupo está muy unido y bueno, eso facilita que el grupo se brinde en la cancha con muy buena disposición y quizá por eso haya la fluidez y el orden que se ve en el equipo. Rubén, por lo menos de Caracol. Profe, buenas noches. El partido se clarifica al minuto 23 de la etapa inicial en la media distancia. Luego, en el segundo tiempo, al minuto 29, vuelve y aparece la media distancia. ¿Hay virtud de ustedes en el remate? ¿Y luego también hay espacio, falta de referencia al hombre? ¿Hubo comodidad en esos remates que terminan en goles para Nacional? Bueno, en un juego de estos siempre hay los dos componentes. Hay la virtud y hay el espacio. Es saberlo aprovechar. Yo considero que tanto Sherman como Alejandro fueron muy inteligentes en el momento oportuno. Y ese es el juego, ese es el juego. Hoy nos corresponde a nosotros y eso le dio tranquilidad al equipo para hacer un buen juego, para hacer un buen partido y asegurar el resultado. Carlos Arboleda, de RCN Medellín. Buenas noches, profesor Reynaldo Rueda, la transmisión oficial de Atlético Nacional a través de Radio Red de RCN Medellín. Nos decía usted en las secciones de unidades de trabajo en la sede deportiva Atlético Nacional, que estaba pensando en traer jugadores que necesitaran sumar minutos, pero que los otros muchachos querían venir, que ellos les pedían, que querían jugar. Por eso tal vez se dio ese tema de esa mixtura. ¿Y qué pretendía usted con la ubicación de Alejandro Guerra dejar como un todo, tener un todo cinco, que era el caso del jugador Alexander Mesías, cabeza de área? Buenas noches, sí, seguro que todo el equipo quería estar acá por lo que significa esta plaza, futbolísticamente, el rival que había al frente, la exigencia, la dificultad y la motivación de querer jugar todos. Pero sabemos que a 72 horas tenemos un compromiso difícil también, y por eso algunas posiciones se rotaron para buscar que todos tomen ritmo y llegar con buen nivel. Creo que lo de Alejandro fue muy bien, era el jugador excelente para hacer esa mixtura, casi que el trabajo que cumple Sebastián cuando está ahí al lado de Alexander, e hizo un cumplimiento en las dos fases del juego excelente, y creo que hoy se propició todo para que él desarrollara todo su potencial. Muy bien, cerramos con David Muñoz de Tarantela. Profe, buenas noches. Hablaba usted esta semana en una entrevista a La Patria que el Once Caldas de Javier Torrente ha quizá revolucionado un poco el fútbol colombiano, lo dijo el jueves anterior. Con base en eso, ¿qué planificó usted para este partido, para ganarle tan contundentemente al Once Caldas, y sobre todo por esa media distancia que fue la que terminó abriendo el juego? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, conocíamos, nos ganó el semestre anterior en Medellín, todo lo que ha implementado, un equipo con mucho orden, un equipo con mucha verticalidad, con mucha potencia en el juego aéreo, y una de las bondades que nosotros podíamos hacer era tener el balón. La medida que quitáramos esa posibilidad de que ellos generaran su juego, podíamos controlar el partido. Y una de las variantes ofensivas que podíamos manejar era la que tanto Alejandro, por ahí la insinuó Luz Carlos, el chairman, y bueno, nos brindó la oportunidad de cifrar el marcador. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Muy amable, buen regreso.